Muy buenos días para todos, mi gente. Hoy es martes 24 de enero del 2023 y escucha por dónde vamos. Y aquí está tu programa de pronóstico deportivo, jugadita del día, tu patica. Hoy desde La Guagua, mi gente, hoy desde La Guagua para cumplir el compromiso con ustedes. Pero hoy, escucha lo que te traje, tú sabes que hay una cartelera buena hoy de hockey. Entonces hoy te traje tres pedras de hockey, te lo voy a repetir, tres pedras de hockey y un chumplu de NBA. Hoy es para que tú te pongas activo, así que comparte el video temprano con tus amigos. Dile que se pongan activos, que cojan su patica en el día de hoy y vamos a ponernos activos antes que nada, tú sabes. Vamos a poner el día de hoy como siempre en manos de Dios y a darle a Dios las gracias por otro día más de jugadita del día. Por la oportunidad, mi gente, de nosotros estar aquí presentes para ustedes. A ustedes también gracias, mi gente, de corazón por el apoyo. Que Dios me lo bendiga grandemente, siempre. Y que Dios lo proteja en el área donde estén y en el área laboral. También le mandamos bendiciones como día tras día a cada uno de los compañeros que tienen el mismo proyecto que yo. Que le vaya bien a los muchachos, muchas paticas de las que ganan. Y que Dios le bendiga su proyecto, muchachones, a cada uno de ustedes y a las muchachas también. Y aquí a Jugadita del Día, que Dios bendiga esta patica que te traje hoy, que venimos duro de matar. Que Dios bendiga el proyecto de Jugadita del Día. Y hoy desde La Guagua, un día lluvió, un día con mucha nieve ayer aquí en Massachusetts. Hoy desde La Guagua mandamos esas bendiciones para ustedes. Mira, y aquí nos fuimos. Mi gente, gracias por el apoyo, como siempre les digo. No me canso de decirlo. Gracias por el apoyo. Un abrazo, mi gente. Bendiciones y te voy a dar los resultados de ayer. Ayer, escucha esto. El día de ayer, a nivel de NBA, con el chupru, con el que te gusta, el chupru de Jugadita del Día. Ayer estuvimos dando el equipo de Portland, Triple A, contra San Antonio Spur. Yo me reí cuando estaba dando el pronóstico al principio. Pues yo dije, esto es una ganzúa, no salen los equipos. El equipo de Portland ganó de 20 puntos de ventaja. 147 por 127, de 20 puntos de ventaja el equipo de Portland. Esa patica se dio aquí en Jugadita del Día. ¿Tú estás escuchando? También, a nivel de hockey, estuvimos dando, te dije que era un buen juego, el equipo de los New York Rangers y la Florida Panthers. Te dije que New York Rangers era mejor defensa. Escucha, New York Rangers es mejor defensa y por la defensa se lo va a ganar. Efectivamente, 6 por 2 ganó el equipo de New York Rangers. ¿Tú estás escuchando? También te estuvimos dando el equipo de Toronto Maple Leaf, que te dije que Toronto en su casa es un garrote. El equipo de Toronto en su casa es un garrote. Y ayer ganó su partido. 5 por 2. También contra el equipo de New York, los irlandeses. ¿Tú estás escuchando? Yo te dije, si tú quieres dar la chapaleta y media, es opción tuya. Ahora, Toronto Maple Leaf a ganar. ¿Tú estás escuchando? También a la gente que está en activo en el corillo de la ganzúa del premium, de jugadita del día. Le estuvimos dando ayer el juego de Portland, como debe ser. Portland se le dio ayer a la gente del corillo de la ganzúa. Ganó de 20 puntos de ventaja. Pero nos fuimos en una yola ayer. Uy, pero qué yola, ¿eh? Una súper yola nos subimos. Que fue con el equipo de Memphis. A ganar contra el equipo de Sacramento King. El equipo de Sacramento King le dio una súper pela ayer al equipo de Memphis. Le ganó el partido 133 por 100. Esos fueron mis resultados de ayer. También por aquí, a nivel de hockey. Estuvimos dando el equipo de Dallas Star contra el equipo de Buffalo Sabres. Te dije que el equipo de Buffalo jugaba bien en la ruta. El equipo de Dallas es un buen equipo, buena defensa. No fue que estuvo mal la defensa de Dallas ayer porque el partido se fue a la prórroga. Y el equipo de Dallas perdió el partido 3 por 2. Esos fueron mis resultados de ayer, mi gente. Como siempre te digo, ¿eh? Y como te digo aquí, tú sabes que son frases de jugadita del día. Aquí nosotros no tenemos una bola de cristal. Nosotros damos pronóstico en base estadística y a numeritos. Y en base a mi conocimiento que no se te olvide. Entonces hoy, como hoy hay una cartelera buena de hockey en la NHL, hoy yo te traje, hoy yo te traje tres pedras de hockey. Pero yo quiero que tú la escuches, la pedra que yo te mandé. Y si tú tienes tiempo, yo quiero que tú me escribas de las tres que yo te dejé ahí. Pues yo mismo no sé cuál. ¿Cuál es la que más te gusta de las tres que yo te traje? Escucha, te traje tres pedras convertidas en cuatro, como diría Luis Mercedes. Te traje tres pedras, niños, convertidas en cuatro. Entonces te traje tres pedras convertidas en cuatro. Pero yo quiero que tú me escribas ahí, me digas cuál es la que más te gusta de las tres. Y voy a cerrar, como te gusta, con un chupru de NBA, que es un súper bombazo de NBA que tengo hoy. Atención, mi gente, que aquí no fuimos. Escucha esto. Oye, escucha cómo voy a entrar. Voy a entrar con una ráfaga fatal. Atención aquí, que aquí no fuimos. El primer partido es el juego de Minnesota Wild, que se va a topar de frente en el callejón con el equipo de Tampa Leiting. El equipo de Minnesota con un récord positivo la temporada completa. 25 ganados, 16 perdidos. El equipo de Minnesota hoy va en la ruta y el equipo de Minnesota en la ruta juega bien, que no se te olvide. 12 ganados y 8 perdidos. Ha ganado tres partidos consecutivos. No, perdón. 12 ganados y 8 perdidos y ha ido tres veces a la prórroga. El equipo de Minnesota es un equipo que promedia 3.17 gol por partido que ellos anotan. Son una ofensiva que se pudiera decir promedio, porque promedia más de tres gols. Y la defensa de Minnesota no es muy buena, porque a Minnesota le promedian casi tres gols por partido. 2.88 le anotan a ellos. Tú estás escuchando, eso es estadística, no te equivoques, préstale atención. En los últimos 10 partidos, el equipo de Minnesota, 5 ganados, 3 perdidos, 2 veces a la prórroga. Pero ha perdido dos partidos consecutivos. Y hoy se va a topar de frente en el callejón. Escucha, yo te voy a dar unos datos de Tampa. Yo quiero que tú le prestes atención y lo escuches. Con el equipo de Tampa, que Tampa hoy va en casa. Y Tampa en su casa es un garrote, te lo voy a repetir. El equipo de Tampa Leiting en su casa es un garrote. 17 ganados y 4 perdidos. Una sola vez a la prórroga. El equipo de Tampa es un equipo con una de las mejores ofensivas en la NHL. Promedia casi 4 gols por partido que ellos anotan. Tú estás escuchando. Tampa promedia casi 4 gols por partido que ellos anotan. Pero la defensa de Tampa no es muy buena tampoco. Porque a Tampa le promedian casi 3 gols por partido. 3 gols le promedian a Tampa. El equipo de Tampa en los últimos 10. 6 ganados, 4 perdidos. Y ha perdido 2 partidos consecutivos. Mira, el equipo de Minnesota en los últimos 5 partidos. 3 ganados y 2 perdidos. Y ha perdido 2 partidos consecutivos en la ruta. El equipo de Minnesota. Pero el equipo de Tampa, que yo te dije que es un garrote en su casa. Me voy a acomodar para decírtelo. ¿Tú sabes cuánto partido consecutivo ha ganado Tampa en su casa? En su casa, Tampa. 9 partidos consecutivos ha ganado Tampa en su casa. ¿Estás escuchando? Yo te dije que iba a entrar con un garrote, con una pedra. Tampa ha ganado 9 partidos consecutivos en su casa. Porque en su casa ellos son un garrote. 17 ganados y 4 perdidos. Mira, el equipo de Tampa es mejor a nivel de ofensiva que el equipo de Minnesota. Es muy superior a nivel de ofensiva. A nivel de defensa son casi similares. El equipo de Minnesota no es que defiende tanto. Al equipo de Minnesota le promedian casi 3 gols por partido. Y hoy Tampa en su casa. Debe ser un salseo. El equipo de Tampa leitin a ganar en el Moneyline. Esa es la primera patica de Jugadita del Día. Y yo te dije que venía con un garrote abriendo la compuerta, ¿verdad? Nueve partidos consecutivos el equipo de Tampa en su casa. Y hoy es el número 10. Tampa a ganar en el Moneyline. Esa es la primera patica de Jugadita del Día. Y así fue que entramos para que te pongas activo. Y escucha este. Y tú me dices si esta frase de Jugadita del Día, tú la has escuchado por ahí. Porque nosotros somos un programa que vinimos a cambiar la forma de dar pronóstico. El estilo de Jugadita del Día. El estilo de dar estadística. De dar desglose de los partidos. Eso es estadística. Esas son cosas originales de Jugadita del Día. Así también como tenemos nuestras frases que son de Jugadita del Día originales. Tú me dices si esta frase tú la has escuchado por ahí o no. Escucha cuál es. Este partido que viene ahora es malo con malo. Tú estás escuchando. Malo con malo. Pero te voy a decir el que va a ganar. Y también te voy a decir por qué. Escucha esto. Atención aquí con este. El partido siguiente es. Ay, sí, sí. Oye, oye, oye. Oye, que chelcha. Porque esto es un juego para unos reírse. Esto es un juego para unos mirarnos. Y decir, mira lo que hizo. Mira cómo falló. Mira cómo se le fue la bora por abajo. Porque son dos equipos malos. Es el equipo de Anaheim. Los patos, los dos. Los patos de Anaheim. Que se van a topar de frente en el callejón en el día de hoy. Con el equipo de Arizona, los coyotes. Eso es malo con malo. Pero yo te voy a decir el que va a ganar. Aprestarle atención que aquí venimos duro ahora. El equipo de Anaheim. En la temporada completa. 13 ganados. Y 29 partidos perdidos. Yo te dije que son malos. En la ruta el equipo de Anaheim. 5 ganados. Y 16 partidos perdidos. 4 veces a la prórroga. Porque yo te dije que son malos. El equipo de Anaheim promedia 2 puntos por partido que ellos anotan. 2 punticos promedia el equipo de Anaheim. Y a ellos le promedian 4. Tú estás escuchando. Ellos anotan 2. A ellos le anotan 4. Para que tú veas si es así. El equipo de Anaheim ha jugado 47 partidos en lo que va de temporada ahora mismo. Y le han anotado 86 puntos más de lo que ellos han anotado. En 47 partidos. 86 puntos más le han anotado al equipo de Anaheim. Y lo que falta. Aunque no se te olvide. Y en los últimos 10 el equipo de Anaheim y Los Patos. 3 ganados. 6 perdidos. Una vez a la prórroga. Y perdieron el último partido que jugaron. Pero hoy se van a topar de frente en el callejón con otro malo. Porque son un poquitico mejor. El equipo de Arizona. Los Coyotes. Que Arizona en su casa juega bien. Escucha esto. El equipo de Arizona en su casa juega bien. 9 ganado y 7 perdido. Ha ido 2 veces a la prórroga. Y le ganó a las Vegas Golden Knight en su casa también. Y le ganó a Boston Brewing este año en su casa. ¿Tú te recuerdas? El día que Boston Brewing fue a jugar contra las Vegas. Que yo te... Contra Arizona los Coyotes. Que Boston Brewing era súper favorito. Que yo te dije. Esta noche yo voy a pujar a Arizona. Esta noche. Arizona. Los Coyotes. Es un garrote en su casa. El equipo de Arizona los Coyotes es mejor a nivel de ofensiva. Que el equipo de Anaheim y Los Patos. El equipo de Arizona los Coyotes es mejor defensa. Que el equipo de Anaheim y Los Patos. El equipo de Los Coyotes en los últimos 10 partidos. Ahí te va a preocupar. Dos ganados y ocho perdidos. Mira. El equipo de Anaheim es un desastre. Es un desastre. En los últimos 5 partidos. Uno ganado y cuatro perdidos. El problema con Anaheim es la cantidad de puntos que le anotan. Porque la defensa de Anaheim no es muy buena. El equipo de Los Coyotes. En su casa juega bien. No importa contra el equipo que vaya. Los Coyotes en su casa juega bien. Le ganó a Boston Brewing. Y le ganó también al equipo de Las Vegas Golden Knights en su casa. El equipo de Los Coyotes. Porque en su casa ellos juegan bien. Y en su casa ellos tienen un récord positivo. Nueve ganado y siete perdidos. Y la mejor opción en ese partido. Nos vamos con el mejor. Nos vamos con el mejor. Con Arizona Los Coyotes a ganar en el Money Live. Esa es la segunda patica de Jugadita del Día. Los Coyotes en su casa juegan bien. Y Arizona es un desastre. En la casa. En la ruta. Le anotan más puntos que los que ellos anotan. Mira. Y Anaheim y Los Patos. Son las chus de la NHL. Tú estás escuchando. El equipo de Los Coyotes a ganar en el Money Live. Esa es la siguiente patica de Jugadita del Día. Y escucha ahora cómo venimos. Y tú me dices si te gusta o no. Escucha esto. El siguiente partido es. Porque yo este te lo he venido mencionando hace un par de días. Es el equipo de Chicago Blackout. El equipo de Chicago. Que hoy se va a topar de frente en el Callejón con el equipo de Vancouver. El equipo de Vancouver que es un desastre a nivel de defensa. El equipo de Chicago en los últimos diez partidos. Seis ganados y cuatro perdidos. El equipo de Vancouver. Como te dije. La defensa de Vancouver no lo está ayudando mi gente. Vancouver está perdiendo todos los partidos que está jugando. Vancouver está perdiendo todos los partidos que está jugando. Porque es que a Vancouver le están promediando cuatro gols por partido. Y al equipo que le promedian cuatro gols no gana. Ahí está el ejemplo de Ana Hay que le promedian cuatro gols. No puede ganar el partido. El equipo de Vancouver hoy va contra Chicago. Que Chicago viene encendido mi gente. El equipo de Chicago lo que pasa es que se le va a hacer tarde. Porque el récord se le fue muy lejos. El equipo de Chicago tiene un récord de catorce ganados y veintisiete perdidos. Ya es muy difícil para ello enderezar su arco. Pero el equipo de Chicago está jugando bien. El equipo de Chicago en los últimos cinco partidos. Tres ganados y dos perdidos. Y el equipo de Chicago está promediando casi cuatro gols por partido que ellos anotan. Han enderezado un poquito su arco el equipo de Chicago. Hoy van contra Vancouver. Y Vancouver no tiene defensa lamentablemente. El problema con Vancouver es su defensa. Vancouver es hoy súper favorito en su casa. Da menos veintidós. Si tú quieres jugar a Vancouver tú lo juegas para que te asegures. Pero escucha cuál es la patica de hoy en ese juego. El equipo de Chicago Blackout. Chicago cogiendo el gol y medio de ventaja. Chicago cogiendo el gol y medio de ventaja. Esa es la tercera patica de jugadita del día. Y es una hembrita que te traje. Si Chicago Blackout picó adelante y anotó adelante. No hay forma. Porque Vancouver no defiende. Y el equipo que no defiende no puede ganar en la NHL. El equipo de Vancouver en los últimos diez partidos. Dos ganados. Ocho perdidos. Y ha perdido tres partidos consecutivos el equipo de Vancouver. Y la mejor opción es Chicago Blackout cogiendo la chapaleta y media de ventaja. Así fue que vinimos hoy en jugadita del día. Porque yo te dije que veníamos duro de matar. Entonces escucha este. Porque ahora nos vamos con un chuplu de la NBA para que te ponga activo. Y que no se te olvide que eso es un bombazo de NBA que te traje hoy. Porque el partido es el juego de Denver Nugget. Que se va a topar de frente en el callejón con el equipo de New Orleans Pelican. Ese partido tiene 231 puntos en la línea. En la NBA ya no hay defensa mi gente. Que no se le olvide. En la NBA no hay defensa. Y la mejor opción en ese partido de Denver y New Orleans es. A más la alta. Roba la gallina. Chuplu con ella. Roba la gallina. Chuplu con ella. Chuplu. A más de 231 puntos. New Orleans y el equipo de Denver. Esa es la patica de jugadita del día. Y yo te dije que era un bombazo. Gracias por el apoyo mi gente de corazón. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que no se le olvide. Este programa de ustedes. Compártanlo con sus amigos. Dile a tus amigos que este es un programa de béisbol. Mira. Y que el béisbol viene por ahí. Que el 24 de febrero del mes que viene. En un mes ya. Hoy estamos a 24 de enero. Comienzan los campos de entrenamiento de Grandes Ligas. Comienza la toronja. Y al día siguiente comenzamos con toronja y cactus. La toronja es. Y el cactus. Son los nombres que la Grandes Ligas le asigna a la pretemporada. Así como en la temporada regular. Hay liga nacional y liga americana. En la pretemporada hay toronja y cactus. Los que juegan a la una de la tarde juegan en la toronja. Y los que juegan en los partidos a las cuatro de la tarde juegan en la liga del cactus. Cactus y toronja a partir del 24 de febrero arranca la fiebre de la MLB. Ahí te dije un poquito de lo que MLB y de los detalles. Porque nosotros nacimos dentro del play. Y nosotros a nivel de MLB y a nivel de béisbol. Ustedes tienen el deseo. Ustedes tienen el deseo de hacer cualquier tipo de pregunta. Y la pueden hacer. De la A a la Z. No importa lo que tú preguntes de béisbol. Nosotros nacimos adentro del play. Y en esta temporada que viene de MLB. Te vamos a demostrar porque nosotros nacimos adentro del play. Gracias por el apoyo. Que no se te olvide. El 24 de febrero arrancan los campos de entrenamiento de Grandes Ligas. Arranca la toronja y el cactus. Que no se te olvide. Gracias por el apoyo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y nos vemos mañana mi gente. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo.